Muy buen día, hormeroicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien El día de hoy tenemos un gran videazo Y espero alcanzar a esos 2000 likes, chicos Y con el apoyo de ustedes se puede conseguir Compartan el video, suscríbete si no lo has hecho Activa esa campana para que YouTube te notifique de todos los directos Y todos los videos que empiecen a subir ¡No te vas a arrepentir! Ahora, chicos En este nuevo video juego con golencito Y lo que se viene es espectacular Tienen que verlo En serio No se salten nada Veanlo todo Ahora sí, empezamos ¡Ojo! ¡Ah, por ahí, por ahí! ¡También quiero! ¡Algo va a bailar la niña! ¡Ojo! ¡Ella quiere! ¡Ojo! ¡Oye, abrete, abrete, abrete! ¡Mira cómo me rayé, mira cómo me rayé, mira cómo me rayé! ¡Mira cómo me rayé, mira cómo me rayé! ¡RUN! Yo estoy abierto Pero hasta por las huevas Tire un comentario Mira que es ratero Que cosa para ti es robo Carajo Ratero Luis Yo estaba que le daba A mi también quieres darme Oye le estaba disparando a alguien A ver si Yo también quiero Yo también quiero Sensei nunca me envía videos Acá adelante No no pregunto Ratero Luis el malambo es una danza Es como la marinera Pero en Argentina Bien bonita Es bien bonita Con zapateo Con todo Es una cosa Uff de locos Gente Es que Venimos a te ver Hay gente Luis Si si uno 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 Lucha 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 Más 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 Lo vi Lo vi Tumba uno Pero falta Su compañero Estaba por el otro lado Creo Estaba por el otro lado Porque Acá está viniendo Su compañero Vamos, vamos, vamos. No, nadie lo vi, no vi, está arriba, está arriba, está arriba. Casi, casi. Arruchalo, arruchalo, arruchalo. Hay otro atrás, 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 gole. Bueno, bueno. Claro, pi mascota. Claro, pi mascota. Claro, pi mascota. Propi perrio, Junta, Bessi. Eh, eh, eh. Gente, gente, gente. ¿La mataste? ¿La tomaste? ¡Ruchalo por atrás, por atrás! Ya, ya, ya. ¡Mátalo, matalo, matalo! Muerto, muerto, muerto. ¡Vamonos! ¿Cuánto que llevas, golencito? Mira, me robó esta kill, ah, le bajé todo Ya empieza, ya Me la debías, me la debías Yo le bajé todo, le bajé todo Me la debías, ahí te dejé una grosa ¿Te gustan las rosas? Me encanta ¡Ojo! Soy fan de este hombre ¡Aquí! ¿Se protegió, se protegió? ¡Número, número! Acá, adelante ¡La madre, número! Ya, ya lo vi, ya lo vi Van a tumbar, ah Ay, carajo Le llegó por atrás, le llegó por atrás No, no, te vio, te vio, te vio Te vio, me recontravio ¡Tumbado, tumbado, tumbado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vamos! ¡Ah, qué ratero! ¡Fuy headshot! ¡Ay, todo te robó, carajo! ¡A la verga! Mira lo que tenías Oye, sí, oye, tenía todo Llévate la glue, llévate la glue Llévate la glue ¡No, gracias! ¡Qué te vio, no, no! ¡No, qué te vio, no! ¡Qué te vio, no! ¡Gracias! ¡Metele presión, metele presión! ¡Cúbrete, cubrete, cubrete, cubrete! ¡Mejor retocado! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡Ale, blanco, al blanco! ¡Metele presión, metele presión! ¡Gracias, Félix! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Befa! Uno cada uno, ahora sí, ya le sin quejas ¡Chingadera, yo no la quiero, no! Llévate tus miserias Gracias, brother Gracias por... Por los cohetes, este... Feli ¿Que, en serio? ¿Te ganaron los cohetes? No, 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 pero... Te sería bueno Este coche es... No, mentira, gracias, Feli ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, vamos, vamos No, quedan siete ¿Cuántas peregrinos tienes? Quedan siete, perdón ¿Cuántas peregrinos tienes? Tengo cuatro Dale, toma, toma, toma Ahí te dije dos más Chucha, ahora tienes tú más que yo Je, que... ¡Quedé como un tonto anoche! Ahí está, adelante, adelante, adelante Lo vi, lo vi No, ya se protegió Cuerto Muerto, muerto, pero acá hay otro Sigue metiendo presión Sigue metiendo presión Sigue metiendo presión Sigue metiendo, tumbado A la pared Estoy haciendo eso Ya está Métela, métela, métela Métela, métela, métela Métela, métela, métela Reventa Sigue... No, esposo, esposo Sigue metiendo, sigue metiendo Sigue reventando, sigue reventando ¿Tumbado? ¡No! Mira que le quiero Vale, vale Muerto, muerto, muerto Me quedé sin balas Me quedé sin balas Luchar, 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 luchar Ya, ya, no, no ruches, no ruches Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Igual, recuerda que todavía quedan Cinco personas Y puede venir por detrás, eh Ten cuidado Deben estar cambiando ¿Vamos a la casita, a la casita? ¿O nos quedamos detrás? No, no, acá nomás, acá nomás Nosotros somos... Ya a nivel propia Nivel profesional ¿Nivel pru? ¿Nivel pru? ¿Qué se siente ser un dios? Le hemos reventado paredes Pero hasta mal no poder, ah Si, oye, ya tengo cincuenta balas No más A ver Muestra la cabeza Está bien, tengo cien, tengo cien Tiene que venir, tiene que venir Ahí está la mía, mía ¿Dónde, dónde? Ahí, ahí, bajo, bajo ¡Buena, buena, buena, buena! Quedan, quedan, todavía más personas ¡Carro, carro, 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 carro! Cuidado, cuidado Explota, pero me quedan cuarenta y cinco de baile ¿Dónde cierro? ¿Dónde cierro? A ver Quedan todavía muchas personas, ah Acá, acá Dale, dale, ¿Con nosotros? No, está abajo, está abajo Mira, ¿Dónde está el carro? ¿Dónde se pasa? Uy, cierra acá, vale, vale, vale Igual ten cuidado por los costados que no sabemos Hay gente en la casita camperita Esta rojita Pero se van a meter ahí y lo van a matar a él ¿Ya ruché? No, 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 no No ruché, no ruché ¿Quién te disparó? ¿Quién te disparó? Me lo llevé, me lo llevé Me quedan... Ya, quedan dos, quedan dos, quedan dos Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja No tengo balas ¿Puedes compartir balas o no tienes? Tengo 60 balas Tengo 18 Tengo 30, tengo 30 Tengo una ventaja, tengo una ventaja Tengo una ventaja Tengo una ventaja Tengo 42 balas Me diste 18, huevo No importa, no importa Uy, papá, lo que destruí ahí cabeza Vale, 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 no bajés Ahí, va a tener que salir, va a tener que salir ¿Te imaginas que perdamos? ¿Te imaginas que perdamos? ¿Se me quedé sin balas? Vale, puño Yo no voy a tener que ir Yo no voy a tener que ir Yo no voy a tener que salir, yo no voy a tener que ir VAMO que era la intención y pues que les haya gustado como jugamos golencito y yo y si quieren más videos así chicos háganmelo saber en los comentarios muchachos si les gusta o no y pronto se vienen más videos y si veo mucho más apoyo al igual que el anterior video y quizá en este pues empezaré a hacer más videos seguidos ya antes de terminar este video quiero agradecer de todo corazón a Emilian, Alexander Siriaco, Yarem Omar, Néstor, Alexander Tomás, Mariano, Pixel Leonel, Saúl, Cristian Félix, Aldota Yago, Ronaldito, Elmanco Darío, Bicón, Samurai Boy José Guadalupe, Elmarin José Lito, Elianco gracias ahí, Thunder también muchas gracias, muchas gracias también a golencito game, siempre se lo agradecer en todo momento por la gran persona que es conmigo, es un amor de persona gracias por compartir tantos momentos conmigo eres como mi mejor amigo se te quiere muchísimo de verdad gracias golencito por también ser parte de los hormeroicos y también dar un saludo especial a Abby la líder de mi team es una persona maravillosa espectacular creo que es la mejor líder de verdad confío en ti muchas gracias por tanto y agradecer absolutamente a cada uno de ustedes a las personas que están apoyando en YouTube y Streetcraft todos los días muchachos de velándose en la Starre está bien apenas llegué al colegio me dice Luis ya llegué genial son lo máximo muchachos los amo, los adoro y ahora sí me despido nos vemos chau chau y ahora sí me despido y ahora sí me despido